Hoy vamos a probar uno de los 90 Seat Cupra Black Carbon Edition vendidos en España. Un coche con piezas únicas, muy raras de ver y que estará dando 400 caballos. Así que si quieres ver cómo es esta edición especial que Seat utilizó para despedir al Seat León, quédate en el vídeo. Muy buenas gente, hoy os traigo un coche muy limitado. Un Cupra Black Carbon Edition, un coche que salió en el año 2019 para despedir al Seat León, el cual ya se ha dejado de fabricar completamente. Y es que este coche es limitado porque tan solo se han fabricado 100 unidades en España. Así que en este vídeo vamos a tener la suerte de poder ver este coche al detalle y además de ello lo vamos a probar. Primero de todo y para poneros en tesitura, estamos ante el León de tercera generación. Y es que este coche se empezó a fabricar en el año 2012 y se ha estado fabricando hasta el año 2020. A día de hoy el Seat León como tal ya no existe y ahora se llama Cupra León. Dicho esto que hay que comentar, las unidades que tenemos aquí son del 2017 y del 2019 respectivamente. De manera que ambas unidades son de la versión restyling. Y no solo eso sino que son las versiones Cupra, las versiones más topes de gama. Y otra cosa que os quiero comentar, aparte de estas versiones, la versión Cupra 300 caballos, la Black Carbon Edition, encontramos otra versión que es la versión Cupra R. Y es que estas son las versiones más topes que hay. Y todas comparten el mismo motor, mismas potencias, etc, etc, etc. Bueno, aquí quiero hacer un matiz, en papeles nos pueden venir con diferentes potencias. Este por ejemplo viene con 290 caballos porque tiene fab, este tiene 300 caballos de serie, pero en sí el motor es el mismo. Igual de forjado, misma cilindrada, etc, etc, etc. y comparten mecánica. No solo eso sino que también estos coches se pueden conseguir en tracción delantera y en tracción integral. De hecho quiero hacer un matiz, el Black Carbon Edition que tenemos aquí, como veis es la versión Hot Hatch. Pero si compramos la versión ST, es decir, la versión ranchera, también la podemos encontrar en Black Carbon Edition y viene siempre en tracción integral. Pero bueno, tampoco quiero extender muchísimo el vídeo, así que vamos a entrar con la estética. Empezando por la parte delantera, ambos coches, al ser la versión Cupra, tienen unas parrillas enormes para poder refrigerar bien todos los radiadores, intercooler y demás. Y aparte de tener unas parrillas muy grandes, tienen el detalle en este, como por ejemplo, que tiene 5 perforaciones, 5 rayitas, para que todavía entre un poquito más de aire. Un parachoques desde luego muy muy raci. Una curiosidad, esta unidad en concreto, la Black Carbon Edition, en origen venía con unos antinieblas, pero el propietario los ha quitado y ha puesto unas rejillas como las de la versión Cupra. Es más, el propietario también ha pintado estas partes en ese color bronce, dado que es el color que traen las versiones Cupra. Ahora bien, este coche al ser Black Carbon Edition, que tiene respecto a lo normal, pues por ejemplo, tiene un lip diferente, un lip en carbono. Y es que aquí viene una cosa que me ha gustado mucho, porque como sabéis, a día de hoy se lleva mucho lo del paquete estético. Paquete AMG, S-Line, Paqueme, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo bonito de SEAT es que en este caso, cuando ha sacado la versión Black Carbon, ha hecho que este lip sea exclusivo. ¿Y cómo ha hecho que este lip sea exclusivo? Pues básicamente nosotros, si tenemos un SEAT Leon Cupra como ese y vamos a la SEAT a comprar un lip de la versión Black Carbon, la SEAT no nos va a dejar comprarle a caso que tengamos el número de bastidor de este SEAT Leon y además que entreguemos el lip anterior roto. De esta manera, nos garantizamos que estos coches y que estos añadidos estéticos sean añadidos que tengan un valor y que den exclusividad al coche. Así que en ese sentido, me ha gustado mucho. Aunque ahora bien, no hace falta gastarse muchísimo dinero habiendo comprado una edición Black Carbon para tener un lip pintón. Por ejemplo, también podemos encontrar opciones aftermarket, como este lip que tiene este Cupra 300 caballos, el cual es un lip de Maxton Designs que costará sobre unos 150-200 euros y ya nos cambia la estética completamente. Sobre la iluminación, ambos Cupra nos vienen con este sistema SEAT Lighting y la verdad es que bueno, se ve muy bonito y tiene la inscripción de SEAT dentro del faro delantero. Metiéndonos con el lateral, os habréis dado cuenta que ambos coches son cuatro puertas y diréis, no hay una versión tres puertas, una versión más radical. Ya en estos años, los SEAT Leon vienen todos en cuatro puertas, incluso la versión Cupra R que teóricamente es la más deportiva. Una versión que tiene una suspensión un poquito más dura, unas alineaciones más duras, pero como ya os digo, en esencia es el mismo coche con otros detalles y otros añadidos. Dicho esto, vamos a meternos con las llantas. Y es que en la versión Black Carbon Edition tenemos unas llantas muy chulas. ¿Por qué? Porque son las llantas que incluye la versión Cupra R. Aunque ahora bien, las personas que sepan un poquito más de SEAT, sabréis que los Cupra siempre vienen con estas llantas y en vez de ser de color plata, son de color bronce. ¿Qué es lo que pasa? Que en la versión Black Carbon Edition todo es de color negro, todo el coche es muy sobrio, pero cambia el color de las llantas en vez de ser de color bronce a color plata. De forma que estas llantas en sí son muy difíciles de encontrar en cualquier coche. Pero ahora bien, lo que más me gusta no son las llantas, sino el tema de los frenos. Y es que este coche de serie nos viene con los frenos más top, con los frenos que también se montan en los Cupra R. Y es que estos frenos son de 370 milímetros y no solo eso, sino que tenemos el núcleo en aluminio y la parte exterior en fundición. Y además de ello tiene las pinzas en color negro, como no, al ser la versión Black Carbon Edition. Yo os digo de antemano que este coche le he probado y frena increíble. Y además en un coche como estos que corren tanto y que no son súper súper ligeros, es más que necesario tener una frenada acorde al coche. Así que en este sentido el Cupra Black Carbon Edition viene bien equipado. Como otro detalle de comentar que estas llantas ya tienen la propia inscripción de Cupra. Y no solo eso, sino que cuando compramos este coche de serie nos viene con estos neumáticos. Los Michelin Pilot Sport Cap 2. Unos neumáticos que están más cerca de ser semi-slick que de ser neumáticos de calle. ¿Qué es lo que pasa? Que estos neumáticos en el eje delantero ya están gastados y se han sustituido, pero en el eje trasero seguimos conservando los neumáticos que trae de la propia casa. Pasando con el Cupra que tenemos al lado, no es que venga poco equipado. Por ejemplo, en este caso tenemos las llantas del Pack Performance, unas llantas también en 19 pulgadas. Y no solo eso, sino que en esta unidad el propietario posteriormente instaló la frenada más tope, que es la que trae esta versión Black Carbon Edition. También con las pinzas pintadas en negro. Otra versión es que la versión Black Carbon Edition viene muy equipada. En este caso también tenemos el techo solar y además de ello viene con la caja automática DSG, que es la versión más rápida. Y no solo eso, sino que en esta versión tenemos la caja de 7 velocidades en vez de la caja de 6 velocidades, que es bastante más común en los Cupra. En esta unidad que tenemos aquel lado, ¿qué tenemos? Pues tenemos una caja manual de 6 velocidades. Algo que es bastante raro de ver en los Cupra, dado que casi todo el mundo suele elegir la versión DSG. Siguiendo con la versión Black Carbon Edition, hay que comentar que los espejos que estáis viendo en color bronce los ha pintado el propietario. Pero de origen vienen en color negro, al igual que el resto del coche y que la parrilla delantera. Dando una estética muy muy sobria y muy elegante al coche. Ahora bien, a ser la versión Black Carbon Edition tenemos otro detallín, como por ejemplo es el de la talonera. Y es que esta talonera en el lateral viene con este detalle en fibra de carbono real. Metiéndonos con la parte trasera, en ambos coches encontramos los difusores y una doble salida de escape. Vamos a empezar con el Black Carbon Edition. Y es que aquí la verdad me he llevado una disilusión. ¿Por qué? Pues la razón es esta. Antes de grabar el coche me estudio el modelo. ¿Y qué es lo que pasa? Que Seat León con este Cupra Black Carbon Edition apenas tiene información. Y la poca información que se tiene sobre este coche es sobre el Black Carbon Edition ST, es decir, la versión ranchera. Y con estas versiones ranchera, todos los Black Carbon Edition vienen con un difusor en carbono y una cuádruple salida de escape. Estos coches son de tracción integral. ¿Qué es lo que pasa? Que aparte de esas 100 unidades ST Black Carbon, que por cierto costaban 51.000 euros, también sacó 90 unidades, pero sin versión ST, es decir, versión compacto normal. Y en estas versiones compacto, en vez de encontrar un difusor con 4 salidas de escape y un difusor en carbono, Seat montó un difusor normal. Algo súper raro. Y de hecho, si vosotros mismos os animáis a buscar algo por internet sobre los Black Carbon Edition, veréis que hay muy poco y especialmente hay muy poco sobre las versiones compacto. De todas maneras, vamos a ver cómo suena esta unidad. Aunque ahora bien, si subimos un poquito más para arriba, podemos ver el alerón. Y es que este alerón que tenemos aquí es un alerón completamente en carbono, muy caro. Y de hecho, si lo queréis comprar en la Seat, incluso entregando el viejo, ya os digo que están los precios exorbitados. Mil y pico, 2.000 euros, no sé cuánto estará la verdad, pero son piezas muy muy caras. Y es que de hecho, el alerón de la versión Black Carbon Edition, como veis, no es exactamente igual al de esta versión de Cupra que salió en el año 2017. Y bueno, ya que estamos con esta versión de 2017, comentar que tenemos un añadido de Maxton Designs en el alerón trasero y también tenemos un difusor de Maxton Designs en la parte trasera. Además de ello, esta unidad tiene unas colas bastante más grandes y sobredimensionadas respecto a las que traía originalmente. Comentada la estética, vamos a pasar con lo mejor de los Cupra, el motor. Ahora vamos a abrir los capos de los Cupras. Y es que en ambas unidades encontramos el mismo motor, el 2000 TSI. Primero, y metiéndonos con la unidad Black Carbon, tenemos la admisión R600 y además tenemos esta tubería en carbono, que como curiosidad, no viene de origen a pesar de ser la unidad Black Carbon. Aunque yo creo que le queda increíble a esta unidad en concreto, esta admisión. Aunque ahora bien, para hablar del motor, vamos a meternos con esta unidad de la izquierda, dado que está bastante a mimo y tiene detalles que me parecen muy curiosos. El primero de ellos, ¿cuál es? Pues lo más notable, este decantador de aceite. Y es que este decantador de aceite es muy interesante en estos coches, dado que tienen inyección directa y nos va a ayudar a prolongar la vida útil del motor. No solo eso, sino que también tenemos la misma admisión, la admisión R600, también tenemos la tubería de la admisión modificada y además de ello tenemos una tapa de Aliexpress que sirve para tapar la batería, cosa bastante curiosa que no lo traiga la propia SEAT de fábrica. Aunque ahora bien, lo interesante de este coche es que tenemos esta tapa de metal. Y diréis, ¿esta tapa de metal para qué es? Pues sirve para evitar que nos roben la centralita. Bueno, más que que nos la roben, que puedan meter un OBD y robar el coche. Aquí estáis viendo cómo nos viene el coche de serie. Sin la tapa para la batería y sin esta tapa para la centralita. Por cierto, otra modificación que tiene este coche y me ha gustado bastante es el tema de la barra de torretas. Una barra de torretas la cual viene completamente integrada y es invisible. Por si os lo preguntáis, esta tapa de origen viene en color negro, pero el propietario la ha pintado en color blanco a conjunto con el resto del coche. Y bueno, por si os preguntáis, ¿qué potencias pueden dar a estos coches? Pues este coche da 300 caballos de serie y 380 Nm de par y ahora mismo estará dando unos 350 caballos y unos 510-515 Nm de par. Todo esto con una simple electrónica, aunque hay que decir que esta unidad, al venir sin filtro antipartículas, nos facilita bastante conseguir esas potencias. Ahora bien, este coche con las mismas modificaciones tiene más potencia que esa versión. ¿Por qué? Porque esa versión es manual y no aguanta la potencia que aguantan las cajas DSG automáticas. Y es que esta unidad puede estar en los 390 e incluso 400 caballos de potencia. Y el par puede estar rondando los 580 Nm. Ya comentado el motor, vamos a meternos dentro del Cupra. Y es que cuando entramos en el coche, nada más abrimos la puerta, vemos que todo es de color negro. Además de ello, al ser la versión black carbon, tenemos algún detallín. Por ejemplo, este tapizado está en alcántara y este detallito está en estilo carbono. No es solo eso, sino que esta versión además nos incluye los asientos más deportivos, tipo bucket, unos asientos en alcántara, con el logo de Cupra, con el acabado en carbono también. Y además de ello, son asientos calefactados. Ya os digo, no son los asientos más radicales, son los asientos que pesan bastante, son cómodos y demás, pero no agarráis quesito. Y bueno, por si os lo preguntáis, los asientos normales son así. También tienen estos detalles en carbono, tienen el logo de Cupra, pero desde luego no es la misma forma y tenemos el reposacabezas, el cual lo podemos subir y bajar. Como no estamos hablando de un coche con equipación y demás, así que como ya es costumbre, el umbral de la puerta viene con el acabado, en este caso es la versión Cupra, y estas letras vienen iluminadas. Ya no solo eso, sino que también este coche tiene iluminación en el panel de la puerta y todo esto se puede regular digitalmente desde la pantalla que encontramos en el interior. Y es que de pantallas va la cosa, porque en este coche no tenemos un clúster normal, no tenemos un tacómetro y un velocímetro analógico, sino que es completamente digital. Este clúster se llama el Virtual Cup Kit y es un extra que es muy caro si lo queremos meter en un Cupra normal. Aunque en estas versiones Black Carbon nos viene ya equipado de fábrica. Y por si lo preguntáis, aunque sea digital, el velocímetro es súper preciso, es muy rápido, tiene muchísima calidad y es de las pocas veces que me ha gustado más un velocímetro digital que un velocímetro normal. Dicho esto, y cuando entramos en el coche, a pesar de ser la versión Black Carbon, tenemos este detallito en color bronce, como las versiones Cupra y Cupra R, tenemos esto en color Black Piano, todos estos detallines en Black Piano... Y en general, el salpicadero del coche me gusta bastante. Está todo bien recogido, es ergonómico... De hecho, os quiero hacer un apunte. Si me dan a elegir entre las versiones Cupra, Golf R y Audi S, yo os confieso que me quedaba con el Seat Cupra. Porque relación precio, creo que es la versión que más merece la pena de todas, con diferencia. Aquí tenemos la palanquita para el control de crucero, además mide la distancia con el coche que tenemos delante, se ajusta automáticamente, etcétera, etcétera. Pero vamos a lo divertido, y es que en este coche tenemos unas opciones un poquito más racing y, por ejemplo, podemos ver la temperatura del anticongelante, a cuánto está soplando el turbo, las fuerzas G... Y además de ello, podemos modificar los relojes y podemos ver la temperatura del aceite si queremos, e incluso también podemos ver la potencia que está dando el coche en cada momento. Y ahora bien, si queremos cambiar de modo de conducción en este coche, ¿cómo lo hacemos? Pues damos al botoncito que tenemos aquí, un botón físico con el símbolo de Cupra, y la pantalla automáticamente nos enseña los tres modos de conducción. El modo confort, que sería como el modo eco, también el modo sport y el modo Cupra. Y lo bonito es que podemos cambiar estos modos sin tocar la pantalla, dando al botón de modo de conducción hasta llegar al modo de conducción que más nos gusta. Así que si estamos conduciendo y queremos cambiar de modo, no hace falta que estemos utilizando la pantalla, sino que podemos hacerlo directamente utilizando un botón físico, cosa que me gusta mucho. Y aparte de estos tres modos de conducción, podemos hacer un modo de conducción custom, que es el modo individual. Por ejemplo, podemos poner que el motor funcione en EEC para hacer los consumos lo más bajos posible, pero sin embargo podemos poner la dirección muy dura y también podemos poner la suspensión en vez de en versión Comfort, en versión Cupra. Y ahora tendremos un coche con la suspensión y con la dirección dura, pero por ejemplo con el motor EEC. Y bueno, sobre el Virtual Cup Kit también hay que comentar que podemos cambiarlo dando este botoncito, lo que es el displacement. Por ejemplo, aquí tenemos una en forma, aquí tenemos otra en la que nos aparece la velocidad, pero tenemos el navegador muy grande, tenemos esta otra opción, la cual es un poquito con un estilo más deportivo, y por último tenemos esta versión que sería la más radical de todas, en la cual tenemos el tacómetro en el centro, la velocidad solo de forma digital, y además de ello, en esta esquina, podemos ver a qué porcentaje está rindiendo el motor. Ya os digo, estos son detallines, son pijadas, pero la verdad es que quedan chulísimas. Y bueno, otros detalles que me han gustado mucho en este coche, ya no es el tema de que tenemos un arranque sin llave, con botón y demás, sino el tema de que tenemos dos USBs en esta parte inferior, bien para cargar el móvil o para meter un USB. Cuando abrimos la guantera, tenemos para meter los discos en un coche del año 2019, cosa que es raro de ver, y además de ello, tenemos dos ubicaciones para meter una tarjeta SD, para meter, por ejemplo, música e incluso vídeos, y además de ello, tenemos carga inalámbrica, así que dejamos el móvil ahí y automáticamente se carga. Y bueno, metiéndonos con las plazas traseras que hay que comentar, al igual que en la parte delantera, tenemos todo eso tapizado en alcántara, también con los detalles sin fibra de carbono, y en los asientos centrales más de lo mismo, los detalles sin fibra de carbono y además un poquito de orejera para agarrarnos algo mejor. En la parte trasera de este coche, si somos personas adultas, se va bien, tenemos espacio suficiente con las piernas, tenemos una altura más que suficiente, y al igual que en la parte delantera que teníamos dos USBs de carga, en la parte trasera tenemos dos USBs para cargar el móvil, así que en este coche podemos estar cargando cuatro móviles a la vez. Además, en el habitáculo trasero también tenemos aire acondicionado, y en esta parte central tenemos el reposabrazos con reposabasos. Y ya solo queda comentar el maletero. Para abrirlo, cogemos la insignia de SEAT, lo levantamos y como vemos tenemos un maletero bastante profundo y muy hondo. El maletero está tapizado por todos los lados, y además de ello hay que comentar que como esta es la versión Performance, no tiene rueda de repuesto, sino que tiene quita antipinchazos. Y bueno, antes de continuar, decir que esta unidad blanca está al dedillo y con montones de detalles, y entre esos detalles tenemos este, una barra de torsión trasera, la cual nos da rigidez y va anclada a cuatro puntos del chasis. Ya os digo, es una barra de carbono real, y la verdad es que son detallines bastante caros, si no me equivoco costó 400€, me ha dicho el propietario, pero queda increíble. Eso sí, con estas barras sacrificamos la usabilidad de abatir los asientos. Ya he enseñado el coche, toca probar. Ya estamos probando el Cupra Black Carbon, y bueno, le he podido probar un poquito por la autopista, y se siente un coche súper cómodo, la suspensión es una suspensión adaptativa, le pones en modo confort, vas por la carretera sin enterarte de ningún bache, la insonorización del coche más que suficiente, y de hecho si conducimos el coche en modo confort, este coche al tener siete marchas, nos hace unos consumos relativamente respetables, aparte de que incluso ya yendo a 60 o 70, se pone directamente la séptima marcha, así que vamos bajitos de vuelta, sin ningún tipo de problema. Son unos asientos cómodos para viajes largos, las llantas a pesar de ser de un perfil bastante bajito, y con un corte deportivo, ya os digo que no se siente un coche seco, en el tema de suspensión, etcétera, etcétera. Ahora bien, dicho todo esto, vamos a la parte que nos interesa, y es la conducción dinámica, la conducción deportiva, así que vamos a dar al botón, y vamos a ponerlo en modo Cupra. Al poner este modo de conducción, la dirección se endurece, la suspensión también, y tenemos una respuesta del acelerador mucho más agresiva. De manera que, bueno, cuando pisamos, las marchas bajan al instante, y desatamos todo el par que tiene este coche. Ya os digo que es mucho par. Y ya os digo que no lo estoy pisando a fondo en ningún momento, porque carreteras nacionales, no hace falta tener tanta potencia para disfrutarla. Ya os digo que estoy a mitad de gas, y corre más que suficiente. Vamos a ver en esta recta, a ver si le puedo pisar un poquito más. Pilla mucha velocidad en muy poco tiempo. Esta unidad tiene mejoras, las cuales no voy a comentar, pero hacen que todavía suene un poco más el escape, y tengamos más potencia. Entre ellas tenemos una electrónica, y bueno, es un despropósito de la potencia que tenemos con este tipo de coches. Ya os digo. Frena, frena muy bien también. Es que es súper divertido, y me gusta que este coche le podemos tener en tracción integral y en tracción delantera. Yo soy de esas personas que con este tipo de coches prefiero un tracción delantera. Es que no le estoy pisando a fondo. Voy a mitad gas. Ahora sí que estoy a fondo. Apuramos la marcha. Sube más de las 6.500. Y es que pilla mucha velocidad en muy, muy poco tiempo. En las curvas va muy bien. Es un coche fácil de conducir. Es muy noble. Podemos frenar a mitad de curva y si lo hacemos con un poquito de cuidado no vamos a tener ningún tipo de problema. Ahora mismo además tenemos el autoblocante electrónico activado. Y es una locura. El sonido, el escape, el DSG... Es normal que estos coches siempre sean la opción para muchas personas a la hora de querer coger un coche rápido. Me gustan muchísimo los frenos porque ya os digo, normalmente cuando pruebo coches todos los coches frenan bien. ¿Cómo lo van a frenar bien si son coches que pillan velocidades normales? Lo que pasa es que este coche pilla velocidades que no son normales en distancias muy, muy cortas y sí que necesitamos realmente frenos con este tipo de coches. Son coches algo pesados, muy, muy potentes y necesitamos muy buenos frenos. Afortunadamente con este sí que lo tenemos. Voy a ponerle modo manual a ver qué tal le llevo. Cómo molan las cajas DSG realmente. Son súper rápidas. Mira que siempre pruebo muchos coches pero las DSG van increíble. Yo os digo, el tema de cambiar de marchas con las levas no es una cosa que yo creo que usase mucho pero siempre le da un plus para esa gente que quiere tener un poquito de tacto manual, deportivo. Va increíble. Y bueno, muchas personas os preguntaréis ¿cuánto consume un coche de estos? Pues bueno, afortunadamente son coches modernos, vienen muy bien optimizados, tienen cajas automáticas, muchas velocidades y según me comenta el propietario, los consumos que nos puede hacer este coche a una velocidad de unos 120, 130 están en 7 litros, 7 litros y pico, yendo ya os digo, yendo suave y haciendo control de crucero por carretera. Seguramente este sea el coche más rápido que he probado junto a un Audi S3 con el mismo motor. Y es que sí, he probado Mustang con 450 caballos, SLK 420 caballos y demás, pero seguro que esos coches corren más. Turbo, cajas de cambio de eficientes, da igual la cifra de potencia, estos coches siempre corren más que esos mencionados anteriormente, aparte de que dinámicamente son muchísimo mejores al tener un chasis más ligero, que los Mustang y que los SLK de AMG, etc. El Black Carbon no es el coche más radical del mundo, las suspensiones son las suspensiones que para carreteras como esta, que son carreteras bacheadas, rotas, etc., van muy bien, pero yo os digo que no es un coche que se sienta radical ni en la dirección ni en la suspensión, en lo que sí que se siente radical obviamente es en el tema del motor, es el coche más rápido que he probado de todos los que he probado en el canal junto al Audi S3, ya os lo digo, no hay comparación. Por estos precios no se pueden encontrar coches más eficientes y más rápidos. Y creo que para la inmensa mayoría de público que ve en mis vídeos y para casi todo el mundo, este es el coche que más merece la pena. Un coche que sea muy rápido, que puedas llevarlo rápido sin que sea peligroso ni que sea crítico y que además nos dé una perfecta observabilidad para la calle y también para este tipo de carreteras nacionales. Digo, el coche me ha gustado mucho. Dicho esto, vamos con las conclusiones. El Leon Cooper es una apuesta segura y calidad-precio es lo más eficiente y lo más eficaz que se puede encontrar. Creo que es difícil pensar en un coche moderno, más barato y que corra tanto como este. Ya os digo, el Seat Leon Cupra es un coche que por la mitad o por tres veces menos de lo que cuestan otros corre más y por muy poco dinero. Los interiores y la insonorización por el precio es muy buena. La estética del coche también está muy bien y además de ello, las cajas automáticas DSG son rápidas y fiables. Y no solo eso, sino que el motor también ha demostrado ser fiable y muy potenciable. De forma que recomiendo el Seat Leon Cupra la respuesta es sí. Es más, lo recomiendo antes que el Golf R y antes que la Audi S3. Aunque dicho esto, también os tengo que confesar que este Leon Cupra no es un coche para mí. Es un coche noble, sencillo de conducir y muy eficaz. Pero la verdad, no es el tipo de coche con el que yo más disfrute. Suelo disfrutar con coches más pasionales, con unas alineaciones un poquito más agresivas, con un chasis algo más juguetón y la verdad que con este Cupra no he tenido eso. Ya os digo, que no es malo. De hecho, el coche va muy muy bien, pero tampoco es el coche más divertido para los tramos de montaña. De hecho, os voy a hacer un spoiler. Para la gente que no me conozca, me llamo NachoCV, llevo subiendo vídeos de coches y probando coches durante mucho tiempo y os tengo que confesar que el coche de tracción delantera con el que mejor me lo he pasado, lo he probado después de este Cupra y será el siguiente vídeo. Así que te recomiendo que te suscribas y activa las notificaciones para ver el coche que más me ha gustado a lo que tracción delantera respecta.